Con mucha intriga sobre todo, no quiero ver ahora cómo quedó, estuvimos trabajando muy duro y bueno, lo vamos a ver en pantalla grande, cosa que me motiva aún más y no, yo estoy muy convencido de la calidad de profesionales que hay en todos los rubros, en el guión los actores y actrices que hay es impresionante la cantidad y la calidad de artistas que hay en esta serie así que nada, yo creo que el resultado va a ser muy bueno, es una tira diaria, una novela que va a ir en realidad tres veces por semana, así que yo creo que a la gente le va a encantar sí, estoy convencido, yo creo que el tratamiento cinematográfico que va a tener desde las fotografías, desde el guión desde las actuaciones, todo el mundo del boxeo, que es un productor riquísimo que está bien, es por ahí un poco más masculino el universo, pero genera fantasías en el público femenino también acá el cuento que se quiere contar, lo vamos a contar, lo que se quiso contar desde un principio está bueno y nos damos ese lujo, me parece que es un lujo tengo una ansiedad que me carcome los nervios, sí, estoy con muchas ganas de ver esto que vamos a ver ahora ahora viene mi mujer, que la estoy esperando, es un momento importante, es lindo, es un estreno y bueno, la verdad con muchos nervios y mucha satisfacción también estamos comentando todo el tiempo, ya desde la semana pasada que estamos todos hablando y el primer capítulo y recordando las escenas, cómo las hicimos bueno, yo llamando a mis amigos ya para juntarnos a compartirlo, a que lo vean diciéndole a todo el mundo, mirá la publicidad esto, qué opinás, qué te parece así que nada, con nervios pero muy contenta, la verdad es que tengo muchas ganas de verlo bien, vamos a verlo